Nosotros ya hemos presentado ante el futuro Ministro de Desarrollo Social todo el diagnóstico de la ciudad de Trelew, el plan alimentario, los programas de promoción social, lo que pensamos hacer en materia de emergencia habitacional. Después tenemos 76 proyectos que son de infraestructura y servicios públicos que están en la Secretaría de Servicios Públicos de la Nación en su mayoría. Son muchos los proyectos, después estamos solicitando también un diferencial por rubro para poder tener competitividad en materia industrial. El intendente, usted días pasados anunció que va a declarar la emergencia económica de la ciudad. Nosotros estamos hablando de una situación de una emergencia sociolaboral que tenemos en la ciudad de Trelew, principalmente por los índices de desempleo, y eso ya lo venimos charlando con futuras autoridades del Gobierno Nacional. Sí, transmitir tranquilidad a todos los comerciantes, a todos los proveedores, que no vamos a empezar a reducir nada, que no vamos a tocar ninguna cuestión que no tiene que ser, que no vamos a afectar al empleado municipal. La garantía absoluta, la prioridad lo tiene, el cobro de sueldo de los empleados municipales, la garantía del funcionamiento de los servicios básicos de la ciudad, el pago del proveedor como corresponde. El 10 de diciembre empieza una nueva gestión, también a nivel provincial. ¿El gobernador le ha pedido nombres para que aporte al gabinete provincial? Tuvimos la oportunidad de tener charlas con el gobernador. En su momento quedamos hace unos días en poder tener un diálogo, en poder aportar nombres y sumar proyectos principalmente. El nombre de Lali Maza surgió mucho en los últimos días. Surgió mucho. ¿Fue pedido? Fue... Tuvo la chance de poder ir a la Secretaría de Trabajo, pero bueno, por cuestiones personales, díndole estrictamente personal, no políticas, no se dio a la cuestión, pero bueno, es una persona que, bueno, se tuvo en cuenta. ¿Qué tiene la posición del Partido Justicialista respecto a esta incorporación de afiliados del PJ o dirigentes al gobierno de Arcioni? Nosotros tuvimos la posibilidad de tener una reunión con el presidente del PJ en el orden nacional y fue muy claro poder colaborar con el gobernador, poder trabajar en conjunto, poder trabajar en el frente de todos y en ese contexto nosotros vamos a avanzar. Un recambio importante que no tiene que ver con una cuestión generacional, sino con la posibilidad de poder conducir un partido que nuclea la mayor cantidad de afiliados, que pueda generar un frente que sume también diferentes partidos en un futuro, donde se pueda pensar en políticas públicas bien definidas y en lo que va en los próximos años.